Puesto que no se podía Cruzar esa gran frontera Que tanto el migra y el perro Ya se la dan de pantera También yo entreno animales Y me salieron más fieras Solte la mancha de gatos El migra quedó asolado Hubo una bronca de perros Todos estaban ladrando Así mi perico y yo Muy facilito pasamos De Reynosa, Ciudad Juárez De Monterrey a Laredo Andan varios federales En busca de un pistolero Apodado el T2 de oro Invencible con el cuerno Ha dejado muchas cruces Y lo comenta la gente Nunca pega por la espalda Su estilo ha sido de frente Eficaz al disparar Y para sobrarme a ti Se quedó escrito un papel Pa' componerle un corrido No más que ya no es lo mismo Un palmo, un palmo, un palmo Su compadre lo quería Pero pa' escucharlo en vivo Estamos muy alegres Entendimos el camino Del restaurante chiquita Muy contentos nos salimos Señores, voy a cantar Lo que en mi mente consigue Ya murió Bernardo Bata Lo ha matado Con atención compañero Adelante lo que sigue Un 24 de junio Disperaste un 25 Con 100 kilos De la fina Y me dio Un millón de pesos Con destino a California Salió rojo Con poca vasos Y le dijo A su querida Que pronto Volvería Tu brazo Daba vueltas El molino Cuando yo Llegué a asomarme No supieron Qué decirme Ni tuvieron Qué invitarme Alma vía de Mis amores Qué cosas Hacen los grandes Dijo el jefe A sus segundos Que la dejen Bien molida Pero no con Mucho corte Para que le den salida Y que si tenía Que le entraran A la barriga Escogieron una hora Iban a hacer una tranza Es de esa gente tranquila Que no ocupa Ni las armas Nada más dos celulares A esas horas sonaba Subieron una cerveza Una bolsita Escondida Arriba de ciento veinte Me voy por la carretera Voy a alta velocidad Porque un cariño No me espera Tengo que llegar Temprano Si no la encierra Mi suegra Se oponen Tus familiares Aunque no sean Ni parientes Que rompas Las relaciones Que no soy hombre Descentes Que son casados Cuatro hombres De gran valor Y aquí se encuentran Presentes Les cantamos Sus corridos Porque en verdad Son valientes Que si no está comprobado Hay que tenerlo presente Con medio kilo lavado Daba a principio La fiesta Se oyen rugir Los botones De las nuevas camionetas El año nuevo Llegaba Y tronaban Las pesalletas De la pura compra y venta De eso se mantenía La picaba con la hierba También con la cocaína El machacaba a los kilos Porque más feria salía No era joven No era viejo A media talla De vida En los años Las pruebas Ya están marcadas Se ha visto Por todos lados Se rumora De un tal cholo Es un hombre Desalmado Contra de sus Iniciales Nuevo liderazgo Aquí anda Con los brazos Que esta fuera Emanuele Y no se raje Échale Ajay Estando en aguas calientes Fui a visitar a un amigo Tuve en mis manos Un arma Llamada Cuerno de chivo Sus ráfagas Son terribles No hay hombre Que quede vivo El comandante Aguilera Sonriendo Dice a Rodrigo Porque traigo mi gente Que se que soy A vos No piensen que soy grande Tampoco que soy chiquito Pero me dedo Que quieras Por lo que quiero y es mío Traigo mi cuerpo tatuado Con de los fotos del hombre